La colonia Herradura estrenó dos señalamientos de parada de camiones. Ahora solo falta que por estas calles transiten los camiones. Silvia Sánchez comentó que son 11 los años que no pasa el camión por la calle Octava y van 7 en la que los vecinos del sector no tienen una ruta clara de transporte público, por lo que deben caminar hasta Otilio González para abordar una unidad. Se batalla mucho, dos, tres horas, a veces en todo el día no pasa el camión. Tenemos que bajar hacia Tomara el 18 directa, hay vecinos que son en Otilio, que vienen desde la calle 18, que es hasta lo más arriba, las colonias que están a un lado también tienen que bajar, pero pues nos dejaron este regalito para no sé qué camión se vaya a parar aquí. Manifestó tener la esperanza de que estas paradas de camiones anuncien el paso de una ruta por el lugar, aunque tampoco es la mejor idea, ya que hace 11 años pidieron que no se pasara por aquí, luego de que un operador de transporte público agarró vuelo, tomó velocidad de bajada y atropelló a un señor. A lo mejor va a ser un... pusimos señalamiento nuevo. Inútil. Inútil, la verdad. Nos serviría más que nos pusieran una ruta de camiones útil, porque caminamos mucho, caminamos en la madrugada a dejar a nuestras hijas a la escuela. Aquí por la calle Novena nunca jamás en la vida ha pasado un camión. O bueno, sí, el de la leche. Silvia Sánchez ya se acostumbró al mal servicio de transporte público. Muchas veces ya esta risa nos da porque le preguntábamos al chofer, ¿cuántas rutas hay? No, están descompuestas, hay dos, están descompuestas, no va a haber. A veces en todo el día no hay. Y cuando hay, pues es estarla cazando dos, tres horas. A veces cada hora tenemos suerte. A veces mejor le preguntamos a los choferes a qué hora va a pasar para estar. Pero mucha gente, pues ya por sus trabajos, ya no se espera y camina hasta Otilio González. ¿Pasará algún camión alguna vez en la vida? ¿El de la basura? ¡Ay, un camarógrafo! Antonio Chaires en las imágenes. Eduardo Santos. Telediario. Telediario. ¡Panda!